Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a este canal y sobre todo a esta semana fantabulosa donde estoy subiendo todos los días un vídeo con mis favoritos pues de marcas, de comidas, de películas, en fin hoy toca enseñaros los favoritos que tengo de Models Ones es una marca de maquillaje y nada, eso, que si te interesa saber cuáles son mis favoritos quédate, que empezamos como viene siendo ya habitual, he hecho una selección pero nunca son 10 no sé cómo me las apaño, que siempre hay algunos más pero entre tú y yo creo que eso no nos importa, ¿verdad? bueno, antes de nada yo sé que me vais a preguntar por este labial lo sé porque es preciosísimo y es uno de los favoritos precisamente que voy a sacar hoy así que pues empezamos con él porque es precioso y maravilloso y para qué estar ahí manteniendo el ansia viva por saber cuál es, ¿verdad? pues nada es uno de los Lid Pine Kit de Models y bueno, es concretamente el único tono que creo que hay que yo he visto de los tonos metálicos es que es preciosísimo es como un morado metálico intenso sí, es el número 03, Chaos, se llama y mirad qué cucada como viene viene como en un kit, en un paquetito que tiene su cierre y todo, o sea, súper chulo y bueno, pues en el kit viene lo que viene siendo el propio tubito del labial que es como un labial, básicamente es como un gloss que es la parte que no me gusta pero es que tiene un color tan preciosísimo que, o sea, en alguna ocasión lo tengo que utilizar porque es que el color es precioso y sobre todo con esta época a mí me apetecen muchísimo los tonos morados y los rosas y potentes así que hoy era ocasión de ponérselo viene también con un pincelito que, bueno, es este de aquí viene con su taponcito esto es algo que no me gusta mucho porque al cerrarlo inevitablemente hay pelitos que se quedan doblados y eso no mola y luego, por otra parte viene como una mini paletita de mezcla donde pones el producto y bueno, pues juegas con él lo coges con el pincel lo aplicas lo puedes mezclar con otros tonos y demás y la verdad es que está bastante, bastante bien y bueno, pues es un kit bastante cuco y nada hay muchísimos más tonos pero este es el que a mí me encanta muchísimo comentaros que todos los productos que van a salir en este vídeo los dejo en la cajita de información hay un enlace donde pone enlaces de interés pues pincháis y os lleva directamente a mi blog donde están todos los enlaces de todos estos productos y ahí podréis ver precios donde comprarlos y demás es que me estáis preguntando por los precios y demás y que sepáis que están todos en ese enlace en la cajita de información y dicho esto, continuando otro de los productos que creía súper necesario destacar de la marca son los esmaltes de models o sea, son buenísimos si ayer en los favoritos de NYX os enseñaba un esmalte que me gustaba mucho vale, en un rango de categorías ese me gustaba mucho pero es que estos son el top 10 de los esmaltes convencionales que yo he probado más maravillosos porque lo pones o sea, son súper rápidos o sea, se secan súper rápidos y es que duran prácticamente si tienes las uñas cortitas pueden durar perfectamente una semana intactos son una auténtica pasada y no lo digo yo o sea, cualquier blogger que veáis hablando de estos esmaltes os va a decir lo mismo es que son una pasada y es que la característica también destacable es que secan muy rápido puedes poner un par de capas incluso tres si te apetece aunque con dos es suficiente y secan súper súper rápido yo por ejemplo quiero destacaros este color que es el Header que es el SG042 de los Hypergel y es que es un color precioso tanto para esta época porque se llevan mucho los topos y este tono estos tipos de tono y luego por ejemplo a mí me ha dado ahora también por estos tonos más claritos y bueno, tenía que destacaros porque va perfectamente con mi habitación como estáis viendo así que este es el tono Dark to Bar y... ah no, perdón es de la colección Dark to Bar el suéter 059 y es un rosa clarito pálido que ahora para esta época también va genial y llevo como una semana intentando pintarme las uñas pero es que todavía no he tenido tiempo y yo quería salir en este vídeo con las uñas pintadas de estos colores pero es que señoras no me da la vida no me da la vida así que bueno pues los enseño y si en algún momento de esta semana consigo pintármelas os lo sacaré por Instagram y bueno hacer también mención hiper especial a la cama metalizada que se llama Chrome este es el Chrome Rose el 236 tengo varios metalizados pero es que este es como el oro rosa y es que es preciosísimo entonces pues ya sabéis que yo tengo hay como un pequeño una pequeña historia de amor con los oro rosas y evidentemente tenía que sacar el oro rosa y ya voy a dejar de decir oro rosa muy recomendado preciosísimos más cosas desde que ha empezado a hacer buen tiempo en mi cabeza estaban taladrándome los tonos de los labiales de Models On ya os lo me habéis visto en algún blog y también en alguna foto de Instagram que lo llevaba puesto y me habéis preguntado muchísimo cuál era el color este era el color tengo creo todos los tonos pero este en concreto es el Very Cool 07 y es que es un tono preciosísimo porque es como un cereza un pelín aframbuesado con un tono también un punto rojizo y es que no sé favorece un montón y el año pasado me los ponía también igualmente pero no sé por qué dejé de ponérmelos y yo como que los recordaba mucho más secos pero cuando he vuelto a ponérmelos porque el color me apetecía mucho ponérmelo no sé por qué me he vuelto a sorprender porque no resecan tanto los labios y aparte se difuminan prácticamente si se pierde lo que es el producto el labio queda totalmente totalmente teñido y era como ¿por qué dejé de utilizarlos? no lo recuerdo supongo que será porque tendría otros labiales que me apetecía me apetecía probar y los dejé de usar y es que cuando he vuelto a ellos son maravillosos no sé por qué bueno en fin no me enrollo más muy recomendados también deciros que todos los labiales de esta gama que son los Licks Mate Liquid Lipstick son de efecto mentolado es decir te los estás poniendo y todos todos tienen efecto mentolado y también la sensación es como una pasta de dientes es decir tanto en sensación mentolada como en textura es como una especie como si tuvieran base de talco una cosa así es que no sé muy bien cómo explicarlos pero son bastante especiales así que si tenéis oportunidad probarlos porque son muy buenos y buenos buenos pero buenos de verdad los lápices delineadores esto creo que llevo un año utilizando el marrón y ahora ahora está empezando a gastarse o sea son una auténtica pasada yo los llevo puestos y es que son una auténtica pasada de verdad son los mejores delineadores que yo he probado en mi vida tienen dos puntas por una parte tiene la punta de fieltro que no es flexible es un poco más bien es flexible pero no súper flexible es un poco rigidita y a mí es que la verdad me encanta y por otra parte tiene la punta normal para bueno pues para pintar la línea del agua y la verdad es que esta la utilizo menos pero yo la que realmente me encanta es la punta de fieltro porque es que va auténticamente bien y ya os digo un año entero utilizando porque yo soy más de marrones que de negros y lo he estado utilizando diariamente prácticamente durante un año y ahora están empezando a gastarse o sea una auténtica pasada quedan súper 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 recomendados más cosas me encanta esta paletita de correctores es esta de aquí como estáis viendo me encanta porque es muy fácil de llevar en el neceser y yo bueno pues por el tema del acné y demás casi siempre tengo alguna zona rojita por el rostro y utilizo muchísimo el verde no sé me encanta se difumina muy bien de hecho estoy viendo ahora mismo que ya ha tocado pan y no sé se difumina muy bien se adapta muy bien a la piel es muy cremosito y no sé yo tengo otros correctores verdes pero siempre utilizo esta paletita así que creía conveniente destacarla así que otro favorito de la marca otra cosa que me fascina de la marca son estas sombritas son las color chrome y son una auténtica pasada tengo un montón de tonos lo sé yo trabajaba en maquillalia y tú sabes te vuelves un poco tarumbi este es el el tono cooper creo a ver si es el cooper lustre o sea muero rosa y esto cuando haces un ahumado por ejemplo en tonos marrones y te das puntos puntos de luz en el centro del párpado móvil madre mía de mi vida o sea es que son increíblemente preciosas lo único malo que vienen todas en este formatito individual y como que no se hacen muy accesibles cuando tienes un montón de maquillajes en el tocador y tienes que ir buscando el tono así que yo he pensado que creo que voy a ir depotando estas sombras y me voy a buscar una paletita y las voy a tener todas porque quiero utilizarlas más pero tienen un formato un poco complicado como veis es igual que el labial viene lo que viene siendo el producto pues eso que en el paquetito viene la paletita de mezcla y el mixing trade que es para hacer todavía la sombra es como un primer es para mierda se me ha caído una paleta ay Dios mío bueno lo que os comentaba este liquidito hace que la sombra se potencia aún más y se adhiera perfectamente al párpado esto está muy bien pero ya os digo no se me hace muy accesible cuando tienes un montón de tonos y quieres utilizar varios tienes que ir abriendo paquetitos y demás y yo pues la verdad es que siempre voy con el tiempo justo y no me da la vida entonces eso he pensado en depotarlas y ponerlas en una paletita y este tono en concreto lo he utilizado en un ahumado para una boda que era tonos así coral marrones y le di puntos de luz con esto y madre mía de mi vida que cosa más bonita súper bonita bueno y vamos a ver esto que se me ha caído espero que no se haya roto es una paletita de iluminadores es esta de aquí yo he cogido la Gold Spotlight 03 es lo que llevo en las mejillas que ya veréis no se ha roto menos mal bueno es esta preciosidad de aquí que son iluminadores vienen dos en polvo y uno en crema yo hoy por ejemplo he puesto de base en las mejillas este en crema con la Silly Spawn esta la he aplicado en las mejillas y en la parte alta de la en la cuenca de la ceja y luego con un pincelito me he aplicado encima este tono para potenciar y como estáis viendo el brillo de las mejillas es preciosísimo o sea es una pasada o sea o sea es una paletita o sea si os gustan mucho los iluminadores y os apetece tener pues eso variedad es una muy buena opción y la verdad es que trae un montón de cantidad es decir vienen en total 14,2 gramos está genial y os estoy deslumbrando con el espejo y bueno si lo vuestro no son tanto los iluminadores como los coloretes pues también os traigo la opción maravillosa que es la Rock and Rosie que es la paleta de coloretes de la vida es con el mismo concepto que la de iluminadores porque viene el como estáis viendo viene el el colorete en crema y dos coloretes en polvo la gama es bastante amplia yo he cogido esta porque es preciosísima es la Lamparper 05 pero hay muchos más tonos hay en tonos rosas claritos en tonos marrones más dorados y demás corales también hay pero es que esta me parecía preciosa y tenía que destacarla yo he puesto en las mejillas también con la Beauty Blender he cogido un poco y he difuminado en las manzanitas y la verdad es que es una crema que no es de estas que se van perdiendo conforme vas difuminando la verdad es que es una crema bastante difuminada o sea perdón bastante pigmentada y que al difuminarlo no deja un aspecto hiper hiper jugoso más bien es una sensación de que fusiona muy bien el pigmento con la piel y parece como que realmente el color sale de tus mejillas que no es un producto aplicado que da color y ya está sino que el tono sale natural de las mejillas y la verdad es que mirad que cosa más bonita y bueno ya vamos casi casi terminando hablaros también de las paletas para contorno yo por ejemplo he cogido la más clarita la Fire to Light que es la 01 y bueno pues si lo vuestro es el contorno aquí tenéis un colorete que deciros que en todas las paletas de este tipo o sea en todas las paletas Sculpt and Glow que hay varios tonos todas traen el mismo colorete así que bueno pues si tenéis la duda que sepáis que todas las paletas tienen el mismo colorete y lo que va variando es el polvo de contorno y el iluminador que va oscureciendo según va escogiendo tonos más oscuros como ya os digo esta es la más clarita es la 01 entonces este sería el iluminador y el contorno más clarito pero que sepáis que en todas las demás paletas viene el mismo colorete que es una especie de organs de Nart lo que pasa es que este es un poco más subido pero tiene el mismo concepto de pues eso un tono coral pero que tiene un brillito que cuando le da la luz es un brillito dorado preciosísimo luego pues el iluminador deciros que este en concreto es bastante bastante sutil más bien es un iluminador o sea no es un iluminador brillante es un iluminador en contraposición al polvo de contorno que sería ya sabéis que el polvo de contorno es para oscurecer aquellas zonas que queremos darle profundidad y luego un polvo claro que sería este en este caso que es para resaltar aquellas zonas donde pues eso queremos resaltar que no es un polvo iluminador con brillo no sé si me entendéis pues eso ya queda recomendada también estas paletas no sé me parecen súper prácticas de llevar porque bueno todas estas que tienen como el mismo formato traen 14,9 gramos y no sé en una paletita así tan compacta que vengan tres productos con bastante cantidad me parece que es idóneo y además es que son preciosas y ahora destacaros dos paletas de sombras de ojos que bueno hay un montón pero a mí en concreto de las que yo he utilizado estas son las que más más me gustan y bueno una de ellas es la vintage rose yo a esta le di mucha caña el verano pasado porque ya os digo cuando llega el buen tiempo me da por los tonos morados y rosas y en este caso quería eso hablaros de la vintage rose que es esta de aquí es la 05 y bueno vienen con su pincelito que la verdad son pincelitos de pelo no son de estos cutrecillos de esponja y la verdad es que viene una lengüita de gato por un lado y luego otra para difuminar y viene súper bien yo los he utilizado en alguna ocasión y están súper súper bien y bueno en concreto es que este tono de aquí me encanta se llama violeta y es como una sombra morada con destellos azules que cuando la coges con el pincel parece que se convierte en crema y haces un ahumado para verano con ella que te mueres o sea es un tono preciosísimo y luego por ejemplo tiene este tono que es el lake que es como también un pigmento prensado en tono así marroncito shimmer preciosísimo y esta la timeless que es como un gris metalizado con un punto verdoso azuláceo así precioso también que es como eso la tocas y se convierte en crema o sea es una auténtica pasada tiene tonos muy especiales esta paleta y luego por ejemplo el cameo para pues eso para transición viene genial no sé me parece que es una paleta espectacular tiene este que es el charming que es como un pigmento dorado prensado también de estos que se convierten en crema y es que este tipo de sombras son muy o sea se dan mucho en las paletas de models estos tipos de sombras que las tocas y eso y parecen pigmentos prensados que se convierten en crema y es que de verdad son de muy muy buena muy buena calidad duran muchísimo o sea lo pones lo difuminas bien y eso se queda ahí intacto en el párpado las horas que les eches yo la recomiendo mucho vintage rose y la siguiente paleta que os quería comentar es la super natural que yo creo que todas la conocéis porque fue un boom cuando llegó a maquillaria y es que tiene unos colores espectaculares o sea mirad este verde es preciosísimo el corset que es un marrón con un subtono rojizo preciosa esta o sea os voy a dejar una imagen para que veáis en detalle porque es que todas todas las sombras de esta paleta son una auténtica pasada yo de hecho me he maquillado los ojos hoy al completo con esta paleta y es que es una auténtica pasada es una pasada 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 pero es que señoras si os enseño los favoritos es porque todos son una pasada y esta en concreto la tenéis que tener en vuestra vida porque es preciosísima y para terminar ya así remarcando todo el vídeo os voy a enseñar algo que sé que estáis queriendo ver y es un el iluminador es el iluminador ¿vale? creo que lo descubrió en las redes sociales Dirty Closet porque lo sacó en un vídeo suyo y ahora todas pues queremos el iluminador yo ya lo tenía es el Peach Pierce bueno hay dos tonos está el 01 y el 02 los dos para mi gusto los dos son preciosísimos pero bueno yo os he traído el Peach ¿cómo se llama? Peach Pierce que bueno como se lleva tanto los tonos melocotones para esta primavera pues ese es el que yo os he traído es esta preciosidad de aquí que realmente es un polvo de iluminador preciosísimo es decir creo que es 0% purpo y 100% luz es que no sé qué más decir no necesita presentación es ahí lo tenéis ¿veis? el 100% luz 0% purpo es increíble y es que es súper un polvo súper 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 fino es increíble es preciosísimo pues eso que os iba a decir que lo llevo puesto pero no no lo llevo puesto el que llevo puesto es el de la otra peleta pero es que los iluminadores también de models son muy muy buenos o sea es que es un polvo súper súper este es súper súper fino es que ya os digo es luz del día prensada aquí y ya tú te la pones es increíble y bueno chicas esto ha sido todo espero que os haya gustado que os haya creado un poquitinillo de ansia viva porque si no estos vídeos no tienen sentido y nada más recordaros que en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales y porque por supuesto ahí en primera plana tenéis el enlace el enlace a todos los estos productos y que si tenéis curiosidad por alguno pues eso lo vais a encontrar ahí directamente y nada más pues que nos vemos mañana otra vez con un nuevo vídeo de la semana fantabulosa así que nada más os mando un beso gigante y nos vemos muy 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 pronto en un próximo vídeo chao